hola amigos antes de empezar el vídeo quería indicarle que para lo que no están suscritos que se suscriban a mi canal y para lo que ya están que activen la campanita así cada vez que suba un vídeo le llegará la notificación ahora sí vamos con el vídeo hola amigos de youtube como están y aquí con un nuevo vídeo por el canal y hoy les traigo un vídeo random que es mostrándole algunos ataques que he hecho y para que vean también como yo ataco así ya los que no saben o los que no atacan como yo tengan una idea y bien lo dejo con el vídeo chicos así que hasta la próxima así y ah ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!